ley número 3 guión 23 que declara el caballo de paso higüellano raza nacional de la república dominicana gaceta oficial número 11 mil 095 del 17 de enero de 2023 número 3 guión 23 considerando primero que el municipio higüey es tierra de caballos de cuya crianza resalta el caballo higüellano como un signo distintivo de la riqueza histórico cultural de la provincia la alta gracia en donde se aprecia la fina estampa que recuerdan caballos de gran majestuosidad en el porte equino con un paso regio auténtico firme y una altura que impresiona propia del caballo de paso higüellano considerando segundo que la tradición histórica del caballo de paso higüellano se inició en el segundo viaje de cristóbal colón cuando por primera vez entran en américa caballos de la raza berberisca y española llegando los mejores ejemplares a la hacienda ciguayagua hoy ruinas de juan ponce de león en el municipio san rafael del yume de la provincia la alta gracia y es a partir de ahí cuando los habitantes de higüey comienzan a cruzar caballos de las razas narrangacete chanasi walking morgan y berberiscos obteniendo un ejemplar resistente con docilidad belleza y brío considerando tercero que al pasar los años en higüey se continuó cruzando ejemplares atendiendo a la mejor selección posible hasta llegar a crear lo que hoy en día es el caballo de paso higüellano poseedor de características únicas en el mundo producto de varias razas que lo afinaron y dieron como resultado un caballo brioso resistente cómodo de buena alzada y manso con un paso de cuatro tiempos isócronos que suenan igual y elegantes por naturaleza un caballo que a pesar de su brío es dócil de aire muy suave y seguridad en los largos recorridos fatigándose lo menos posible a sí mismo y al jinete que lo monta considerando cuarto que la tradición centenaria de los toros de la virgen de la altagracia constituye una manifestación cultural y religiosa que se lleva a cabo todos los años y que coincide con las corridas de caballos que se realizan cada 14 de agosto en el municipio de higüey donde en medio de un ambiente festivo y colorido el caballo de paso higüellano se exhibe como protagonista y los jinetes con vestimenta especial para la ocasión desfilan con sus ejemplares dando fe de que el caballo de paso higüellano se erige como parte fundamental de nuestra identidad nacional considerando quinto que un considerable número de criadores y dueños de caballos de paso higüellano de la provincia la altagracia se organizaron y fundaron el 15 de diciembre del año 2002 la asociación de caballos de paso higüellano acph constituyéndose en la entidad encargada de promover la defensa y el desarrollo de los intereses de la actividad equina en la república dominicana como factor básico del desarrollo nacional y en particular de los creadores y dueños de este tipo de caballo en la provincia considerando sexto que la asociación de caballos de paso higüellano acph en la actualidad está integrada por 480 miembros diseminados en prácticamente toda la geografía nacional y que representan 22 provincias y el distrito nacional donde incursiona y se fomenta el equino está son san cristóbal peravia san jose de ocoa independencia monseñor nobel la vega santiago puerto plata santiago rodríguez maría trinidad sánchez duarte sánchez ramírez monte cristi hermanas mirabal monte plata san pedro de macorís la romana el ceibo ato mayor da jabón y la alta gracia considerando séptimo que a través del paso de los años este magnífico ejemplar ha sido merecedor de diversos reconocimientos entre estos reconocimiento de la raza por parte de la dirección general de ganadería reconocimiento de la raza por parte del patronato nacional de ganaderos declaración de patrimonio de la ciudad de igüey otorgado por la alcaldía de dicha ciudad reconocimiento de la alcaldía de puerto plata a razón de la llegada del caballo de paso higüeyano en una travesía desde igüey hasta esa ciudad y reconocimiento de la alcaldía de da jabón a razón de la salida de esa ciudad del caballo de paso higüeyano en una travesía hasta igüey considerando octavo que el caballo de paso higüeyano también ha obtenido notables y significativos logros como son la inclusión del evento de caballos de paso higüeyano en el marco de la feria nacional agropecuaria la participación en la apertura de la competencia mundial de paso fino celebrada en cap cana en el año 2015 participación en la apertura del evento internacional de rodeo celebrado en cap cana en el año 2016 más de seis transmisiones internacionales en vivo de los eventos del caballo de paso higüeyano visto en 19 países de américa y europa obteniendo cifras que superaron las 75 mil vistas en un solo día estudio zoométrico de la raza la visita en el año 2020 que recibiera la asociación de caballos de paso higüeyano del presidente de la confederación internacional de caballos de paso confepaso entidad que aglutina nueve países de nuestro hemisferio y la cual se considera la más grande del mundo en materia de caballos de paso e igualmente dao vicepresidente de la florida paso fino horse association considerando noveno que es indudable el orgullo de los higüeyanos al presentar a todo el pueblo dominicano la única raza que representa la dominicanidad por lo que resulta perentoria la necesidad de exaltar la existencia salvaguardar la genética y proteger el desarrollo del caballo de paso higüeyano ya que este ejemplar constituye una raza propia dotada de características genéticas morfológicas y funcionales con un origen común y un patrón racias que identifican no sólo la provincia la alta gracia sino toda la república dominicana considerando décimo que es deber del estado dominicano impulsar y salvaguardar todo símbolo que represente la expresión cultural y la dominicanidad a través de la implementación de políticas que permitan dotar de herramientas necesarias a todos los entes encargados de su organización y promoción con el objetivo de mantenerlos vivos vista la constitución de la república vista la resolución número 309 guión 06 del 17 de julio de 2006 que aprueba la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial suscrita con la unesco el 17 de octubre de 2003 vista la ley número 8 del 8 de septiembre de 1965 que determina las funciones del ministerio de agricultura vista la ley número 318 del 14 de junio de 1968 sobre patrimonio cultural de la nación vista la ley número 66 guión 97 del 9 de abril de 1997 general de educación ha dado la siguiente ley artículo 1 objeto esta ley tiene por objeto declarar el caballo de paso y huellano como raza nacional de la república dominicana con la finalidad de exaltar la existencia salvaguardar la genética y proteger el desarrollo del caballo de paso huellano artículo 2 ámbito de aplicación el ámbito de aplicación de esta ley es para todo el territorio nacional artículo 3 declaratoria se declara el caballo de paso huellano como raza nacional de la república dominicana artículo 4 responsabilidad de salvaguardia y promoción es responsabilidad del ministerio de educación y programas y programas de investigación crear condiciones para inversiones y desarrollo y su difusión en el ámbito nacional artículo 5 responsabilidad de difusión es responsabilidad del ministerio de educación y el ministerio de cultura la difusión del caballo de paso huellano como raza nacional lo que debe ser explicado en todas las escuelas públicas y privadas del territorio nacional y promovido como parte de la cultura nacional artículo 6 fondos los fondos para la ejecución de esta ley serán consignados en el presupuesto del ministerio de agricultura en base a los recursos asignados en el presupuesto general del estado a partir del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley artículo 7 vigencia esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación según lo establecido en la constitución de la república y transcurridos los plazos fijados en el código civil dominicano dada en la sala de sesiones del senado palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 13 días del mes de septiembre del año 2022 año 179 de la independencia y 160 de la restauración eduardo estrella presidente ramón rogelio genao durán secretario ad hoc lía inocencia día santana secretaria dada en la sala de sesiones de la cámara de diputados palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 19 días del mes de diciembre del año 2022 año 179 de la independencia y 160 de la restauración alfredo pacheco acerí presidente nelson soraya suárez arisa secretaria agustín burgos tejada secretario luis abinader presidente de la república dominicana en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la constitución de la república promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la gáceta oficial para su conocimiento y ejecución dada en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 17 días del mes de enero del año 2023 año 179 de la independencia y 160 de la restauración firma luis abinader muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like